Os voy a leer dos poemas de mi libro del mar bajo los puentes. Hay hombres como bahías colgantes abandonadas por el mar. Yo los he visto, atardeciendo pendulares en mis ojos, esos ojos que una tiene a la edad de seis años. Eran muertes en los columpios hondos de la infancia. Mar atravesado por silencioso espliego, bronces pálidos. Desde los edificios de cemento y cristal hasta las bóvedas y las fábricas donde no existe geometría, solo delgada nieve. Mi figura de naipe los dibujaba sobre los montes del mar, esas regiones de temporal y pájaro fundiéndose, máscaras y balcones entre cubiertas de luz y camarotes en sombra. Tenían la desierta soledad de los jazmines, devoraban la luz de los veranos, desecaban el cielo de los peces. Y ahora sé que entre nosotros hay un mar que no vuelve, hay un mar mudo edificando con la costa una región de intransitable arena, un mar de bengalas habitando la infancia, un vértigo sucesivo de palomas abiertas en los mástiles de un corazón que se desploma. El niño amaestrado miraba sus piececitos tapiados como tallados litorales. huir de la tiranía de sus pasos le haría bien, palabras descalzándose sin tiempo. Huir de la KS